Noche en los caminos, como las cosas del vento, como el sol que explanta el frío, como la tierra, la lluvia, como el mar, el río, así espero tu regreso a la tierra del olivo. Allá fuerte, fuerte mis niñas. Cómo alertas mis sentidos, con tu voz enamorada, tu sol que salga de mi niña, como el duelo en el sol. ¡Fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡No te quiero más que me digas porque sin tu amor yo me muero! ¡No te quiero más que me digas! ¡No te quiero más que me digas! ¡No te quiero más que me digas!